¿Cuándo estuviste? ¿Cuándo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, ahí en el lugar donde tú estuviste meses antes de que tú ingresaras las visitas fueron... bueno, se quitaron las visitas por la pandemia Entonces, ¿pero cuándo ingresaste? Ya estaban las visitas, ¿no? Ya, cuando yo ingreso, éste, me llevamos para la segunda ola de contagios en la altura, entre la primera ola no hubo visitas nada más les pasaban, éste, el barco de dinero a los reclusos y reclusos, el día que les pasó por día tenían que ser carteles cerradas en 2000 y 3000, así y éste... y el barco era lo único que pasó el barco no me refiero con la comida no salían las cosas perjudiciales, personales, papel fílico, etc. Pero cuando yo ingreso, ya las visitas serán cada cinco días podrán en la raza solamente, me ingresaba una persona en familiar, tiene que ser familiar directo o esposas, puede decir, o de sus parejas, puede decir que cuando hubiera algo que las pudiera identificar o que las pudiera enlazar por ejemplo, un hijo... y en algún momento me comentas que para recibir una visita de alguna otra persona que era el recluso al que han tenido que solicitarlo que si el señor bien los formó, fue a formar más fácil ser aceptados a 6000 pesos y ya no pueden ingresar una persona en especial la otra era a través del permiso de derechos humanos en el cual de éste se les han listado el apoyo y me indican a que el señor no tenga visita sin ser se puede analizar el trávite en el texto de otro paso ¿Qué es para hacer, enfrentar a la pandemia, se les suministraba, por ejemplo, a los progresos? No. No traían entonces cubrebocas. Se empezaron a tratar los casos de contagio, no traíamos cubrebocas porque las cosas de boca se empezaron a llegar a partir de que se empezaron a tratar los casos de contagio, los casos de contagio, los casos de contagio y de ahí se empezó a dar la juventud se puede ser una propuesta de los casos en diferentes modos de un pueblo entonces un día en la noche llegó la copa de la militar y nos regalaban los cubrebocas de talla y nos regalaban a todos un nube y es por ese momento que empezamos a hacer cubrebocas pero por lo que yo empecé en el mes de diciembre pero yo empecé en el mes de diciembre y estamos hablando que hasta el mes de julio junio, agosto es cuando empezamos, este, julio fue cuando empezamos a utilizar los cubrebocas Ustedes tenían información, se les daba información sobre la pandemia y sobre medidas se usaban gelatilaterales y sobre la higiene del hogar porque bueno, las autoridades comentaban que era necesario estar lavando las manos y todo eso que hay sobre el agua potable por ejemplo bueno, respecto al agua, ya no se llena si, el módulo se abastece de agua a las siete, dos, seis de la tarde pero la segunda tiene la responsabilidad de un tabinador para su para... para unos secretos de... de ella, no? puede ser mediante movilas o puede ser mediante botes son... cuatro... son... 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 son cuarenta y cuatro sendas algunas serán de tres integrantes otras serán de ocho otras serán de tres o de cuatro integrantes pues... el agua no alcanzaba el agua no alcanzaba el agua no alcanzaba entonces... este... para estar haciendo cosas que el lavado de manos pues no lo alcanzaba no? porque... para tener que tener la producción a... a diez madrigas de... madrigas armadas de... para... por... 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 después de la... y... el... pues... la UNE POCO para bañarse una cuando las trastas pues... no dejen sacer, que está... constantemente... lavando las manos ahora, respecto la limpieza y el sanitizer ya el 8 de la que va a tener que seríamos que marcar un ente si despacio porque el uso de la sanitización, el psoe 1 comenzó a partir del mes de agosto mientras no se sea una limpieza normal, son agua o jabón hasta después que empezaron a comprar este, pasaban cada día subiendo de la cita y echaban este ociaban todas las cepas con la zona, con un masonificador además bastante pasaban con una dispersión para echar este plodo en el piso las paredes, las ventanas, las que quedaban con troba, las puertas de las celdas pero no se, el uso de la gente quedaba un poquito cuando entrabas este de visita pero es este, y van a mirar a cierras obligatorias de gente, de cubrebocas si te quitaras y cubrebocas pues te debías hacer alrededor a un momento pero entonces eso es hasta agosto o septiembre antes no ok, que si el agua potable no era suficiente, como sabas que si te repito que eran este, llegaba la pipa, las 7, las 12, las 6 liberaban las claves y ahora tienen medidas ya sé que mientras hubiera probado algunos interventes de la celdas bajaban por el agua no pueden ser 10 mamiladas o botes, botes de 20 litros que dicen no hay una restricción, no hay una restricción en el nombre ni una niña que sea como tenemos botes, tenemos 7 botes pero también eh, por lo que vi, son los familiares que llevan agua también no hay una restricción en el nombre ni una niña que sea como si no se le piden no hay una restricción en su familia, no hay una restricción en su familia Pues tu vida, una cucharada siguiente va de comida, una cucharada de pisado o de trijones, puede ser suficiente por persona y eso si alcanza, porque la comida es el otro tema, no alcanza, y la comida tiene que ir a ver las personas que están en las marraneras, por eso las marraneras, las personas que están en una sed que no salen, no tienen derecho a salir, y eso son los residentes, si tu eres residente te vas directo a llegar a este paseo, directo a la marranera y de ahí te vas al polvo, yo sería un periodo de las formas, con la comida, eran tres celdas de 14, 16, hasta 20 personas, y que lo que quedara era lo que se repartía en el pasillo 1 o 2, uno no tenía el pasillo 3 y 4, uno no tenía el derecho a hablar de ese tipo de aumento porque son personas depositadas, pero si bien que iba, alcanzabas una cucharada de pisados, algo si, si pudieras alcanzar, pero si bien que iba, era una cucharada de pisados, pues pocas veces alcanzabas, porque en cuanto a los pisados, pues en cuanto a la mia queja, no a lo mejor en cuanto a la mia, puesto que podria tocar este cambio un poco, con vergonadas, pescado, este, pollo, o una máquina, que se cambian las caminas, 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 de eso me tocaba, pero, de una bronca era que alcanzara, por eso no es fácil, por eso no se meten a derecha las personas a, a meter dos alimentos, dos cizados, a dos, a dos pibricones, a dos cizados, claro, si tu querias, la bronca era de que te metí en el arroz y te metí en los cipones, si compran conmigo, si tu quieres meternos por parte, de esos pisados, pues tenias que, pues de alguna manera, sobornar, a los custodios que estan a fuera, que son los que recibimos al momento, 20 pesos para que puedan entrar igual en cuanto a las cantidades que quieras garantizar que pasa con menos cinco días de la semana pues tienes que echarle más cucharas al visado a un chiste o no tanto puedes echarle más dinero en costado para que deje pasar la comida 19 dentro entonces y que sucedió o sea que tú comenzaste con síntomas y que sucedió con la primera vez nos empecé a sentir mucha patria dos, no todo importa, no venía de vino concentrado me hacía un dedo de cabeza terrible, sentía como si me hubieran apropiado por la naturaleza viene muy alto por la aventura muy alta eso fue como tenemos los elementos del sentido del gusto de los patos fue como identifique que le has de un medio del pato ¿Qué te avisas o no avisas? no lo hice, la primera vez no lo hice ¿por qué? porque no había en esos momentos los recursos o los insumos para poder atender a las personas y lo único que se va fue aislarlos, meterlos a las íntimas la íntima es el, la serie es un par, una serie es una habitación donde se tienen las visitas conyugadas, entonces este, metían de siete o ocho personas por cerca entonces pues estaba aquí mismo, hay que decir bueno a lo mejor yo no lo tengo pero me voy a meter ahí entonces ¿y qué voy a contagiar? no, no, en esos momentos no se contaban ni con los medicamentos o los insumos para poder atender o sea es por decir mejor, no dije nada ¿y las pruebas para confirmar? las pruebas si llegaron pero las pruebas no las vendieron, las pruebas llegaron gratis pero las pruebas llegaron gratis, pero las pruebas llegaron gratis pero las pruebas no las están vendiendo gratis es decir, si había una, bueno, una cantidad de guía o algo así entonces si alguien decía posiblemente tengo curitis, no hay, quiero hacerme una prueba, tenía que pagar gracias la única prueba quedaría sin, este, que era la tinta, era el, la, ah, no, como decía el oxímetro, te colocaron el oxímetro ¿cómo? ¿cómo había oxímetro a tus compañeros? entonces les llegamos a la confesión de que íbamos a, de que no nos íbamos a ponchar bueno, si no nos íbamos a ponchar, no íbamos a decir que, aunque estábamos contagios no nos íbamos a poner las visitas, en este caso, también se permean el derecho a las audiencias este, y, pues, teníamos en cuenta que veníamos del proceso de que, en la segunda ola los, cada que llegaban a rojo, se cerraban los hotos y en lo que se retornaban las audiencias virtuales y también el, el, el ciudadano de los socios, este, se, eh, adquirían los, el internet, todos los habitamentos para poder hacer audiencias por conferencia o sea, se perdían dos o tres meses entonces, por eso tomamos la decisión de mi forma de decir nada y dije, aguantar y resistir hasta que pues ya para saber lo que pasaba lo que hicimos fue conseguir medicamentos ¿cuánto? en tu caso, ¿cómo lo hiciste? pues le pedimos a cobrar al custodio que nos consigue ciertos medicamentos y nos favoramos ciertos medicamentos obviamente no se le dio más caro en el seco así decimos nuestros compañeros bien que los estudios de medicina los compañeros, no lo sé cuando decidieron qué medicamentos eran los que necesitaban porque un compañero debió que les solicitaron y le solicitaron y le solicitaron la receta pues nosotros ya en el momento de desesperación lo damos por exacto estamos lo mismo aunque no sabemos no sé si se siente si no ha servido si se espera tomar algo si se espera cuidarlo si se espera cuidarlo aquí estamos los tres ¿cuánto tiempo tuvo tu recuperación conmigo? dices que te sentías físicamente muy mal y así en todo ese tiempo tuviste suicidio ante custodios sobre tu estado de sangre por cierto en los custodios yo no bajaba a los teléfonos públicos y la verdad que me vieron me lo pasaba pasaba de sentar y en las noches cuando pasaba el custodio pasaba lista ya estaba yo acostado en el setado que es un poco de la custodio de la señora no ha aceptado o acostado para que no se diera en cuanto y que pasaba cuando algunas personas se fueron aisladas y que pasaba que si no había medicamentos o casos que tuvieras que se complicaran tuvieran que requieran hospitalización si está el caso de yo con los compañeros de la ciudad 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 hospital en la enfermería 10, 12 días hasta que tomó la decisión de trasladarlo se le dio el traslado porque sus familiares se movieron con derechos humanos para hacer este traslado al se le notifica la directora del tema y a Antonio del tema y este y se empezó a reclamar porque se había quejado porque el hecho de eso y el pues ya eso fue el viejo que la gente estaba de cambio que no estaba allá en América y dijeron que ellos no iban a que el no iban a pagar nada que todo no iban a pagar ellos se dijeron que sí que no no iban a aceptar las posibilidades que no trasladaron lo trasladaron que no trasladaron a un hospital que está ahí en Chihuacán sin embargo no había espacio y estaba saturado lo trasladaron a un centro de salud que se encuentra ahí por ser deportivo ser deportivo a poder país donde lo trasladan y el compañero permanece dos veces en el hospital y los conspiradores por las gracias no en un momento que no permiten ser el asesor dispensado o sea que el progreso posteriormente después de dos meses según de dos casos que supieran el fallecimiento se vive el padre el custodio el comandante constante el teórico llega el miedo hacia quienes están plenados de su libertad que viene de familias conocidas o sea sin ese dinero se la pasa bien pero es decir ¿para qué y es que nos presionan para ese niño solo para como para que cuestiones? porque pues hay que mantener al dueño del penal para eso hay que por ejemplo si ahorita estuviera en esta temporada yo estaría pidiendo el número para darle el regalo a la directora para darle el regalo al comandante a los insidránios a los médicos para eso ok que ah los alimentos también pero para ejemplo para tener privilegios en cuanto a a alimentación a agua o otros beneficios también se requiere dinero claro tienes el dinero tienes poder que tienes privilegios para que el dinero y a la vez la vida pero tienes que en realidad como todos los somos estaba en una noticia más tarde cuando se fue a funcionar a la vacunación finalmente para poder vacunarse ya necesitamos dejar una hoja impresa no sé no sé las personas que conoces que conociste tuvieron la oportunidad de que se van a dejar esa hoja o no o que pasaba con ellos aunque la hoja sí se nos notifica de que tenemos que de que no se nos iba a aplicar la vacuna es en un hospital que no se nos iba a aplicar la vacuna en el internet que creo univacuna.gov donde también se nos viene a anuncios la metámen en el sobrecerrado en la parte de atrás de la hoja tienen que poner este otro es el nombre de un hombre no sé el pasillo se le paga en el bosón se tenía que ser agrable de edad porque ellos llevaban a vacunar las personas que no tuvieran esa que no lo llevaban esa hoja tenían que se las llevaban el primero se las llevaban el centro del módulo sin embargo el costo de la hoja era de 30 pesos para el primer de esa hoja y ahora sí o sea si no te la llevaban o si la consiguias pero de que te lo deje tienes que tener la hoja de que se te va a poner la vacuna y va a ser entonces para la vacunación fue la vacuna así es por la cien con el proceso de vacunación y para hombres no pereza ok mientras bueno al buscar información sobre cuando fueron vacunados se me hicieron a una persona que había escrito en una hoja aquí nos torturan que me puedes comentar sobre el trato dentro de al respecto dentro de de donde estuviste se dio la integridad a las personas sus derechos humanos se dio la sí que todo te tienen sometido depende también del coordinador de carácter que trabajamos que tanto que tanto es penalóico o que tan tira lo puede llegar a ser porque por ejemplo nosotros tuvimos un coordinador en su momento que nos dejaba nos dejaba practicar el juego que nos dejaba jugar nos llevaba muchas libertades y finalmente decían que se están pagando pues miren porque vencen la vida nos dejaba agarrar incluso comida del rancho que nos evitaba a mi lado sin embargo con el coordinador que estuvo cuando yo cuando yo todavía está pues él no nos dejase el ejercicio nos tiene este o cualquier cosita por mí para que se hable canse todos sus celdas no te dejaban ni siquiera como que platicar en voz alta porque te dicen que te caes y si no te caes es que te pegan entonces sí de alguna manera te tenían este torturado el ejercicio o el supuesto ejercicio que te hacen pues más que un ejercicio más que un ejercicio pues es una tortura porque no vas a a menos de que tú me digas cuál es el beneficio de estar dos horas haciendo patitos porque atiendese como patita estar caminando de coppillas ¿en qué te beneficio? lo que benefician a las agarras es las apuntas a pegar las rodillas ¿no? ¿en qué te que te puedan hacer este pelotitas que te puedan este que sabrase y que si no este si te quise si alguno de ellos vaya pues es donde debe empezar cincuenta cincuenta eso no sé que si es tortura lo digo de la directa en su momento y pues dejó este dejó que ya no quería que se hiciera ese tipo de ejercicios si no vamos a seguir haciendo en los horas y se les sabía que la directa vamos si va a robar bueno la salud también incluye precisamente la salud emocional la salud mental que y y o tus compañeros que viste casos en los que la ansiedad el pánico o el miedo los sobrepasaron la salud de hecho nada más antes de que sobrevivir complemento lo que dices de la hoja precisamente para evitar que pasara esto ese incidente de las locas van a ser normales sensacionalistas trataban de informar de cosas que pasaban en el exterior cuando fue la siguiente la segunda dosis de la vacuna nos quitaron con un día o dos días antes las las otras y toda otra risa de que me llevara ningún tipo de moto al respecto a lo que dices poniendo ya algo que me estabas preguntando pues si me me tocó el tiempo que esto me tocó sobre cuatro carros tres personas que se cortaban las penas tuviste esas reacciones cuando las tuviste que es no estoy bien y como no afrontabas llorando cuando estaba en sueldo o trabajando no pude trabajar y ya este no te se está haciendo eso me tocó igual que tengo mi peligro ok entonces estas sustancias son se pueden conseguir ¿qué tanto se consume dentro? porque esta tortura que me comentas pues es generalizada no sé si todos aguantan o finalmente para un escape tengan que recuperar a estas sustancias que tanto de esto que se consuman dentro normal pero cuando no te soltar la pota el pelo no el más claro ahora dentro de las denaciones a los derechos humanos que llegar a quien es de un sur para quien está dentro prácticamente imposible porque cuando iba a derechos humanos y la secretaria no iba a contraloría todos ya tenemos el ya tenemos el ya bien aprendido y queda tiempo de distancia que no nos cobraban nada todo está bien si tú te fijabas y tú te ponchabas pues las consecuencias podrían ser muy seguras entonces realmente la un león pañete que pudiera comunicarse o puede dejarse al exterior se podía lo que sí se podía hacer en este caso no te dedicar a la mamá del plan penal que era lo que estaba pasando el día y ahora cuando tenías que terminar de alguna manera pues sabías que si no si tú mentías en cuanto a lo que te había pasado es igual con los consecuencias eran buenas pero si tú hablabas del fundamento y de la verdad tenías todo el bajo y el respaldo de la mamá era la forma de eso se llegaban los problemas sobre todo en esa venta no es que tenían un aprendido o sea como les decían ustedes tienen que decir tal cosa o como tenemos este menos de menos de mes en el mobilo no pagamos nada tenemos este pero vamos ser hechos no se no se se no se se pues para ir terminando esto la plática no sé si tú quieras comentar algo que yo no haya preguntado o quieras ahondar en alguno de los temas bueno posteriormente no nos debemos una vez que nos aplican la primera dosis de la vacuna cuando nos da la segunda dosis y no vuelva al mar pero en esta ocasión sigue aquí a suministrar de medicamentos ya se contaba con medicamentos para poderte atender ahí claro no hay oxígeno eso si no hay si tú necesitabas oxígeno te lo tienes que proporcionar a tu familia no puedes pasar tan que si compro varios generadores de oxígeno este que más vamos estamos hablando de que de que mes tu tío de octubre octubre domingo bueno pues última gracias por tu testimonio